A partir de este momento, a partir de este momento, el sonido rompe. A partir de este momento, el sonido rompe. A partir de este momento, el sonido rompe. Con una visión firme de mejorar cada día nuestro espectáculo. Con una visión firme. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El público nos prefiere Porque saben que tenemos el espectáculo que les gusta Y los DJs más innovados del momento Y los DJs más innovados del momento DJ Giovanni El propietario de esta maquinaria Full Show Display ¿Dónde llegamos? La La Reventado La La Reventado DJ Vigero El El Rey DJ Manuel Larré La Diferencia del Estado Anzuategui Esta noche serás mío, guitarrero La La Reventado La La Reventado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!